Y la dominicana Cardi B, pues, explotó en un live contra su esposo Offset. Diciembre, como saben, sigue siendo, pues, un mes caliente y a fuego con los bochinches. Y, pues, en medio de ese live, Cardi B le dijo unas cuantas cositas bien bonitas a Offset, que, como ustedes saben, en esta semana trascendió la información de que ella había ya roto su relación con el rapero estadounidense. Vamos a verlo. Bueno, está por ahí. Pero esa es la situación, en unas palabras nada bonitas por parte de Cardi B. Entonces, pues, como les digo, vamos a seguir viendo la novela y ver si de verdad, pues, como tú dijiste en estos días, pues, esta ruptura es cierta, o si no es otro sonido, o cosas de pareja que un día, pues, como es, tú sabes, Cardi B, esa personalidad tan fuerte que tiene, pues, dice unas cosas y luego se les dice en una situación de pareja, en unos pleitos de pareja, que espero, a diferencia del otro caso del que hemos hablado en todo el día, espero que no haya llegado tan lejos, que solamente haya sido esas cuestiones ahí de discusiones y cosas que normalmente son de pareja. Pero Cardi B, que tenga un poquito de manejo porque eso de que rompí, que anuncia que rompió la relación y luego al otro día que no, pues, un poquito ahí de control ahí Cardi B con eso. Yo siempre he dicho que las parejas, cuando ambos son figuras públicas así bien famosas, como lo es Cardi B, o se tiene que saber manejar su vida personal. Si no se están entendiendo, si este está siendo infiel, o tú le estás siendo infiel, o hay un problema con usted, se lo de por medio, y tú ya no quieres estar en ese relajo, traten de evitar cámaras, fotos, y tú quieres una cuernuda consciente, trate de evitar que eso salga a las redes sociales porque la saliva le va a caer en la cara. Ahora, se ha visto tanto en los medios de comunicación de este país como de otros países que tú ves, mujer y hombre, cualquiera de los dos, no, porque yo no quiero volver a saber de ella, y se dicen de todas las redes sociales, mira, hay casos de Jay Sam y Romaría, que eso se dicen de todo, que decían que Romaría, pues, realmente ya era del otro bando, y mira cómo andan en discoteca, o sea, dicen de todo, y le cae la saliva en la cara. Cardi B ha creado totalmente un imperio enorme, luego de cómo inició su vida, ¿verdad?, como ya todos sabemos cómo inició y todo eso, ya tiene una familia. Así que cosas así, no dejarla salir a la luz pública a ese nivel. Si tú, por pique, tal, molestas con eso, por lo que sea, coge tu pique callada, dale a la limoada, o vete a beber, o no sé, pero trata de no publicarlo, porque puede ser de que le pasa lo mismo que las demás parejas, de que tengan su momento de alta y baja, un día, mi amor, como vino Cris y le trajo un perrito a Sandra de Europa, mi amor, mira, toma esto ya y se perdonen, y ten como si, y suban fotos de diciembre, family feliz, y no ven la canota de payaso así. Y eso es lo que se le exhorta siempre, manejo, no es tan difícil. No, pero lo dije yo, lo dije yo, y me acabaron una vez. No hay que nadie ni sabe ni cuál es posible, cuáles son los hijos, y quién sabe qué cosas pasan en su casa, si nosotros no enteramos, entonces no hay necesidad de eso, ¿entiendes? Eso es lo que le afecta y esa gente como que no se le entra por ahí. Sí, imagínate, son cosas que siempre pasan en esta pareja, en esta pareja, que ellos son como medio rurales, medio, tú sabes, y parece que cuando Cardi B, porque yo sé que ese chismoteo viene más a raíz de ella, porque las mujeres siempre están buscando de la quinta pata del gato, tú sabes, y Cardi B, como también con su origen dominicano, el fin también tiene esas raíces de alterarse por cualquier cosa. Te voy a dejar acá tu cabeza. Exacto, entonces, ella le ha dicho así, Ella sí, seguro lo dice en español, dice ella que no entiendo, no había aprendido para ir a parar. Pero eso de P, sí, pero también no de esa creítencia de dominicanas, son algunos de dominicanas, yo nunca lo he dicho de Maiteguarra que tu cabeza. A que te haga algo picante. No, no lo dejo, yo aprendí mucho de relaciones pasadas, porque uno aprende, ya aprendí mucho. ¿Cómo se te pasa por una niña? Una niña villadona. Ay, esa la vende, la por ahí, y cree que la va a vender, como una niñita de nada. Y la hacía de pasada en el colegio. Mira, la previa tengo 22. Una, tiene 22 años. Oye, ahora me está pediendo de 15. Yo duré 8 años sin mi papá, mi papá del otro lado del mundo sabía todo de mí. En mi casa yo no, a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba eso de que la hija tuya con tal gente. Yo no me gustaba eso de que la hija tuya con diámenos mutáis. Gracias.